De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Que hoy la bendición de Dios te acompañe. Que su mano te cubra y proteja de todo mal y que su misericordia te ilumine desde que amanezca hasta que termine el día. Es nuestro sincero deseo y oración en este hermoso lunes 12 de junio para ti, mi querido hermano, querido hermana, que nos escuches. Hoy como siempre estamos compartiendo contigo otra devoción matutina que hoy se titula, la obediencia es el fruto del amor. Y el texto bíblico podemos leerlo en Juan 14 21 que dice así, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los que se sienten inclinados a jactarse de su santidad debieran mirarse en el espejo de la ley de Cristo. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella dice en los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras rehúsan obedecer sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley quieren recibir todo lo que fue prometido a los hijos de Dios, pero eso es presunción de su parte. Juan nos dice que el verdadero amor a Dios se manifiesta mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan no enseñó que la salvación se puede ganar por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en nuestros corazones, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Muchos, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, no tienen paz y alegría. Esto es el resultado de no ejercer la fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa o en un desierto reseco. Demandan poco cuando podrían pedir mucho, pues las promesas de Dios no tienen límite. Este tipo de personas no representan correctamente la santificación que viene como resultado de la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella, se puede suplir cada deficiencia del carácter, purificar cada contaminación, corregir cada falta y desarrollar cada virtud. Los hechos de los apóstoles, capítulo 55, páginas 418 y 419. Nuevamente, oramos juntos. Padre de amor, de gracia y de bendición, te alabamos y adoramos en esta hermosa mañana como cada día, Señor, porque Tú eres nuestra prioridad. Y queremos obedecerte, Padre. A veces es difícil porque nuestra humanidad pecadora nos lo quiere impedir. Pero sabemos que Cristo nos ha dado la fuerza a través de su Santo Espíritu para hacerlo. Por eso en esta mañana suplicamos de nuevo que Tú nos bautices con el don de Tu Espíritu para que nos ayude a discernir y a obedecer. Y que esta obediencia sea fruto del amor que tenemos a Ti. Bendice a cada hijo y a cada hija Tuya en todo este día, Señor, y siempre. Nos suplicamos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Amén.